Estamos en esta mañana con Mónica Pereira, con el Turco Elía, que bueno, en esta mañana tienen obviamente, como siempre decimos, mucho para hablar, mucho para contarnos y mucho para, bueno, en este sentido, reclamar. Hay un aspecto que les preocupa muchísimo y bueno, quiero que ellos me cuenten de qué se trata. Muy buenos días. Hola, buen día Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias, como siempre, por el espacio. Más que un reclamo, es una preocupación que viene ahondándose año tras año. Bueno, esto tiene que ver con la educación, que en educación particularmente creo que venimos hundiendo la esperanza de que tengamos un buen futuro, porque obviamente de la mano de educación viene un futuro promisorio. Y en estos momentos en particular, en este inicio del ciclo electivo, vemos que ni siquiera están aseguradas para los alumnos las condiciones básicas para que puedan estudiar. A lo que me refiero es que hay en muchas escuelas que los padres han tomado la decisión de que los chicos no vayan, debido a que en las condiciones que están en este momento los edificios de no tener un buen ventilador, un ventilador que funcione, o más que uno, dos ventiladores por salones, porque son aulas grandes y hay muchos chicos, no tienen ventilación porque muchas ventanas no están en condiciones para poder abrirse. que estamos diciendo de cosas básicas y mínimas, donde a quien le corresponde ocuparse deberían haberse ocupado, y han preferido los padres no enviar los chicos al colegio o manifestarse de alguna manera para que esto tenga una solución. Entonces si partimos de que comenzamos un ciclo electivo, que va a ser como todos los años complejos, porque en el medio están, como siempre, los paros, las jornadas y las fechas y terminamos siempre no cumpliendo con los días establecidos desde el primer día del año, ya en este momento tenemos una complicación que no deja que los alumnos, que los chicos vayan con entusiasmo, que quieran ir, que quieran ser parte y que quieran tener un futuro distinto. O sea, partiendo de que no se le brinda lo más mínimo indispensable, que es un lugar apropiado para estudiar. Es algo obviamente que hemos visto, sobre todo a través de redes sociales, que se han manifestado con respecto a esta ola impresionante de calor que estamos atravesando y las condiciones de las escuelas, sobre todo, obviamente la cantidad de alumnos que hay en cada aula. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no hubo previsión de esta situación? Estos son temas que deberían, no que deberían, que se tienen que prever. O sea, no se puede comentar, es como cualquier otra actividad, esto no lo llevemos solamente al ámbito de educación. Esto en cualquier cosa, la prevención es lo primero. Se previene para directamente no tener el problema después, se previene para brindar mejores condiciones, se previene para poder hacer la tarea. Entonces, lo mismo te lo puedo llevar al tema seguridad. Si no hay medidas preventivas, después no nos lamentemos de que hay hechos delictivos determinados. Esto pasa exactamente lo mismo. Y en esto el Consejo Escolar siempre se jacta de que las escuelas están en condiciones, de que arman un saloncito más, sacan, como siempre digo yo, la fotito, la foto, el cartelito con que hicieron tal y tal otra. Pero bueno, seguimos teniendo los mismos, nuestros edificios son edificios muy viejos que requieren una mejora constante, que tal vez en lo que se ve, la pintura y el mejorado está. Pero en esto que es lo básico, no. Y no solamente esto, sino ayornar la escuela para los chicos de esta era. Todavía siguen con el pizarrón y la tiza, que ya en la época mía en que yo iba a la escuela era tedioso y odioso. Y en esta época ya esas cosas no van más con nuestro sistema, con la tecnología, con lo que los chicos requieren y hasta los mismos profesores. Bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál sería la propuesta desde su lado? ¿Cuál es su mirada? ¿Nos gustaría que pase esto, por ejemplo? Y nos gustaría que se tomen las precauciones del caso en el momento, en tiempo y forma. Esto es una cuestión de gestión. A ver, no era imprevisible que pase lo que está pasando. Primero que las clases siempre arrancaron en verano, históricamente. Obviamente este verano es un verano atípico respecto a otro, porque hay algunos grados más de calor o muchos grados más de calor que otros veranos. Pero esto lo venimos sabiendo desde el otoño pasado, que venimos con temperaturas altísimas. Ya se suponía de que esto iba a pasar. Entonces no puede ser de que no se haya previsto la posibilidad de que tuviéramos altísimas temperaturas en inicio de clase. O sea, otra vez el caballo detrás del carro. Siempre lo mismo. Entonces, propuesta. La propuesta no es gestionar bien. O sea, tomar las precauciones del caso. Cosa que no se viene haciendo, lamentablemente. Algunos, por ejemplo, pedían o suspensión de clases o que la jornada se acorte. Digo, ¿eso sería una posible solución? De hecho, lo propusieron. En una de las escuelas, el director envió a todos los alumnos un mensaje diciendo que la jornada iba a ser hasta las 10 de la mañana. Si en todos los problemas nos vamos a tratar de esa manera, digamos suspendiendo la jornada, ¿con cuántas cantidades de horas durante el año vamos a terminar los chicos? Porque este no es un solo problema. Hay muchos problemas que resolver. Entonces, particularmente no creo que sea la solución. Yo creo que la solución es poner las escuelas en condiciones que ya debieron estar en condiciones y después brindarle a los chicos las horas que necesitan dentro del aula. Horas de calidad, también eso es otro tema. O sea, el tema de los contenidos va por otro lado. Fuera de lo que sea infraestructura, va por otro lado. Ese tema curricular también es un tema donde debe ser tratado porque sabemos que los chicos regresan con un muy poco conocimiento de las cosas básicas, de los temas básicos, de cultura general. Bueno, eso es otro tema. Pero las cosas realmente no es suspender la jornada, reducir las horas. Necesitamos los chicos en las escuelas con todo el entusiasmo y las ganas de aprender. Bueno, ustedes me imagino que no han parado y que han trabajado y siempre han tenido propuestas, por ejemplo, de talleres, etc. Ustedes, ¿cómo están trabajando como coalición? Bueno, nosotros tenemos, primero, seguimos recorriendo los barrios de la ciudad, seguimos trabajando, mirando todas las problemáticas. Lamentablemente tenemos a nivel nacional y a nivel local malas noticias todos los días. O noticias que nos preocupan, no sé si son malas que nos preocupan. Siempre relacionadas con el medio ambiente, con la educación, con seguridad, sabemos que fuimos salto en seguridad. Tiene un montón de temas que arreglar. Y después, en el día a día, de temas del Consejo Deliberante. Así que nuestros trabajos, bueno, están enfocados a este año. Este año tenemos un año de mucho desafío. Un año de mucho desafío donde podemos manifestar las propuestas que tenemos porque va a ser un año en pos, con una esperanza, que este gobierno, esta gestión que nos gestiona bien, se puede llegar a terminar. Así que estamos abocados a eso, particularmente. Sí, Eli, hablando de propuestas, quería aprovechar que estamos próximos al 2 de abril, que es una fecha muy cara a los sentimientos de todos los argentinos. Y nosotros el año pasado, desde nuestro bloque, desde la coalición cívica, en conjunto con los veteranos de guerra de salto, elaboramos un proyecto de una ordenanza para la creación de un parque para conmemorar a los héroes de Malvinas. Y donde se iba a hacer un parque donde se van a colocar rezagos de guerra que van a enviar de nación. Y también un memorial con una plantación de árboles, un árbol por cada caído en las Malvinas. Bueno, está el proyecto en el Consejo Deliberante. Está a merced de que el presidente del Consejo Deliberante disponga de su tratamiento. Lamentablemente, esto no se trató el año pasado en las sesiones ordinarias. Bueno, ahora quedan dos sesiones ordinarias antes del 2 de abril. Así que esperemos de que sea tratado. Ya lo hemos solicitado en comisión días pasados. No hay ningún motivo para que no se trate. Es un proyecto que después habilita a que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Infraestructura, elabore el proyecto pertinente y haga las cosas en tiempo y forma. O sea, está prácticamente todo resuelto. Ya han hecho las conexiones con INTA por el tema del arbolado, que lo provee. Se hicieron los contactos con la parte de rezagos militares para que también lo provean. Así que está todo resuelto. Solo falta que se apruebe el proyecto. Y estaría muy bueno que se haga antes de... Bueno, creo que es una obligación, porque aparte se les prometió a los veteranos de que iba a ser así, de que antes del 2 de abril esto sea tratado y aprobado para que después, durante el año, se lleve a cabo ese proyecto y se plame en realidad. Es un proyecto en la Costanera Norte, cerca de la planta depuradora. Un parque que está ubicado, un espacio verde que está ubicado sobre la calle Boulevard de Paola. Bueno, excelente. Entonces, por último, volviendo a la parte de educación. ¿Ustedes lograron o pudieron o intentaron hablar con las autoridades educativas de nuestra ciudad, por ejemplo? Respecto a este tema, no, imposible, porque fue esto, sucedió ayer. De hecho, anoche, por ejemplo, sé que recibieron este mensaje de que se suspendía la jornada. Es un tema que vamos, como siempre, nosotros lo único que podemos hacer es plasmarlo en alguna nota, como visibilizarlo, como pedido. Yo creo que, de hecho, ayer una de las mamás con las que habló conmigo me dice, podemos ir a juntar dinero para comprarle un ventilador. La comunidad, como siempre, en eso tiene una actitud solidaria, obviamente, preocupado por sus hijos, pero no es la manera. Entonces, le expliqué que para eso, cada ciudadano paga impuesto, para eso cada ciudadano tiene que pedirle al Estado que le responda y cómo corresponde, no a medias. Así que veremos qué vamos a hacer, lo tenemos que conversar, lo tenemos que reunir, de hecho, mañana tenemos una reunión y veremos cómo continuamos en posa las reacciones, por supuesto.